chan 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 chuan chan chuan chun 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 ahí está la chinoa y albus y el maestro misterioso pero nosotros vamos a nuestro objetivo matar a la rusalca bueno rusalca es un demonio de agua así que no va a ser agua control y 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 saltaba arriba la regaba y 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 por poco y muero le salto en la cabecita y 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 La maté. Al fin murió esta perra. Gracias, Rosalca. Antes de todo voy a guardar No me lo esperaba hacerlo Que feliz soy No, no puede ser Solo por eso vamos a pasar Un tramo más Pasemos más No sé Uy 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 Si se fijan en el mapa Ya está incrementando Y aquí hay un cofre Oh, menos mal Porque ya casi me moría Vámonos ¿Qué nos da esto? Mineral de plata Y necesitamos mineral de oro Hmm ¿Vieron eso? Fue épico Ah, maldita cosa Bueno, ahorita no estoy de humor Para estar con esas carajadas Así que Estoy feliz Malditos Hmm Por eso Voy a poner otra canción Pero ustedes no la oyen Así que Las voy a arreglar después Solo yo me voy a dar gusto Así que ¡Gracias! 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 Y eso es más que suficiente Aquí abajo pueden haber tesoros Así que no sé ¡Mierda! Ah, bueno, ustedes ya saben que Hasta donde llegamos, así que Voy a reanudar hasta que lleguemos ahí de nuevo Adiós Bien, hemos llegado donde Serge otra vez Lo vamos a rescatar para que vean que no es mentira Ahí está, ya nos dijo lo mismo Y nos vamos Ah, no, no crean que nos vamos a ir Para que vean la segunda vez el Big Viper El Super Big Viper de Konami Aquí no hay nada, ya vieron Aquí ni idea Yo sé, aquí es lo que me envenena Y era nada más y nada menos que esto Oh, no, malditos hijos de puta Déjenme en paz, mierdas Leave me alone Son una mierda Con patas No me dejan tomar este glifo Un glifo de Haya potente Usar objeto Salgamos huyendo de aquí Patitas, ¿para qué las quiero? Así moríamos Vamos a la ciudad Bueno, señores y señoras Nos quedamos aquí Y nos veremos en la siguiente edición De Estelvania of the Rose Ecclesia Hola niño Hello Bueno Adiós